Buenas, 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 profe, buenas, buenas a usted y a toda la comunidad del guineo, que dejo ese pequeño rebaño ahí, a la persona. Ay, Tabito, no seas basurista, préstasele un ratito que te dejará igual, pero un consejo dejo, no te vaya a gustar, porque recuerda siempre lo que pueda pasar. Nosotros tus alumnos de la comunidad, no vamos a ser favores por la casualidad, no creas que comerse un viejo feo y pelón, se trata de lo mismo de comerse un melón. Ay, Tabito, y tu vestidito, como me gustaría que fueras hijo mío, no sé de qué manera tendría que pelear para verte vestido como un hijo normal. Éxitos, bendiciones, 409, bendiciones, profe. Toma.